A través de TikTok, Twitch y YouTube, una multitransmisión en la cual estábamos jugando con mi compa el ASXD226 ¡Qué gole! Ahí está, él está saludando, ¿qué onda el ASXD? ¿Cómo andas? Aquí pasándola bien, esperando comenzar el juego Es todo, pues aquí te tenía esperando, mira ya, ya iniciamos la transmisión, vamos a ver cómo es este juego, nunca lo he jugado Así que nos va a tocar, este, pues aprenderlo ¿Qué te parece si jugamos uno de duos? Me imagino que es en equipo tú y yo Sí, sí, sí Dale Entonces Ya estás Ahí está, le puse listo, creo que tú no estás listo Sí, ya estamos, ya estamos listos Más que listos Ya estamos cayendo directamente a los mapas Bueno, ahí te va, son, son, exacto, son bastantes mapas, pero la diferencia entre otros juegos es de que acá no podemos elegir qué mapa nos toca A veces es un tantito repetitivo, pero, eh, está bien porque te vas a acostumbrar a los mapas y cuando te toca uno diferente, si dices, uy, híjole Ese coco, saludos, están mandando saludos, perdón Entonces, ese Entonces, son muchísimos mapas Son bastantes mapas y pues ya te, ya te tocan diferentes, por ejemplo, este yo nunca lo había jugado Ok, vamos a ver de qué trata Ok, todos estos son jugadores en línea, ¿verdad? Me imagino Si, 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 todos son jugadores en línea Entonces, es plataforma, tenemos que brincar hacia... Si Hacia allá Ah Ok Ok Bueno, la llevamos Uy, casi caigo Uy, ¿no caíste? No, 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 casi Yo sí caí ¿Sí? Ven para correr, quiero correr, quiero correr Creo que... ¡Noooo! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ya te vi, ya te vi Estás aquí al lado mío Ahí vamos, ahí vamos Ye, ye, ye Sobreviví, sobreviví Salta, amigo Uy, 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 uy Esquivando la rana, mira esto Ay, esa rana Oye, me aventaron Brinca, brinca Oye Uy Ay, hay el aire aquí Y hay un rinoceronte No hubo gil Ok Se la llevamos, se la llevamos No puede ser, otra vez me caí Oye Me decía que me había caído dos veces ¿Llegaste? Sí No puede ser Yo no... Ni he pasado Las ranas ¡No! ¡No me voy a quedar! Ayuda 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 ¿Cómo te puedo ayudar? ¡No! ¡No! Súbete ¡Hala, hala! No, no puede ser ¿Cómo es que no puede ser? Cuidado, cuidado ¡No! ¡No! Yo no sé cómo llegué Creo que me aventé Caí en medio Hay una cosa para... Ah, mira Yo no brinqué por ahí Uy Uy A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por acá? ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Corre, monito! ¡Corre! ¡Corre, monito! No importa lo que... Listo Lo logré Lo logré Creo que lo logré Aguas, aguas ¡No! ¡Me eliminaron! ¡Eliminaron! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hala, hala! ¿Y qué? Ya Pero estamos en equipo Imagino que algo debe de pasar ¿Te sigue dando la opción de jugar a ti? ¿Ya no? Sí Dice Recorrido Rocambolesco Rocambolesco A ver Si te sigue apareciendo el personaje Pues Sigue jugándole Yo aquí narro ¡Hala! Yo la hago aquí del perro Bermúdez A ver Yo ya estoy Sí Aparece que estoy jugando ¿Sí? A ver ¿Un tras? Ah, sí, aquí estoy Ah, ya te... No, no estoy Sí, sí, ya te vi ¿No eres? A ver No, ya no sé Ya nos derrotaron a nosotros ¿Ah, sí? Con salir A ver Salir ¿Te aparece alguna opción de salir? Dejar el show Reanudar Denunciar al jugador Sí, sí Dejar el show Voy a salir yo Y ya Ya de una vez Recompensos ¿Qué recompensos? Si me moría la primera, brother No puede ser Está bien, está bien Yo creo que lo mío fue ser Suerte de novato Porque es mi primer partida En la vida De Fall Guys Dice ¿Con quién estás jugando? Estoy jugando con El ASXD 266 Un camarada Que transmite en Twitch Y dice Un Forza Claro que sí Va a haber un Forza Dice ¿Cuándo el Forza? Ahorita va a empezar Después de esto Mi camarada Tiene ya como 35 minutos Cuenta regresiva Cuenta regresiva De jugar Y de stream En general Ahí está Ahí está Sí Y pasando eso Pues el Forza El Forza Sin falta Camarada A ver ¿Qué hago? Ya yo los acompañaré Por ahí Por el chat Claro, claro Bueno También si tengo chance Porque ayer estaba Bastante gente Ahí en la estación Y ya Uf No pude ni conectarme Ala Ahí está listo Ahí vamos cayendo Directa a la acción Oye Está muy divertido Se lo recomiendo El juego Es Fall Guys Fall Guys Nunca lo había jugado La neta Pero pues Está perro Está chévere Está chévere ¿Sabes qué? Que también Me quedé muy enganchado A los principios De Cuando empecé En Twitch Al Multiversus No sé si conoces Ese No No lo he jugado Bueno El Multiversus Es de De Warner Bros Todo la Ah Si lo jugué Si lo jugué Si lo jugué Vienen Es de De Juego de pelea royal ¿Verdad? Como de Si 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 Como Smash Brothers Exactamente Ah claro Pero es gratuito Si si Pero te venden Los personajes Hola Diego Dieguito De hecho Se los da gratis Creo Neta Yo vi como que si Te los vendían O algo Si había paquetes Ah creo que si Creo que si Creo que si Hay como paquetes Para ganárselos Más rápido O Creo que algunas O más que Ganarse los personajes Era como un No 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 Ah Diego Era más que ganarse Los personajes Creo que era como Un No Quítate Me estorbas Ah Más que ganarse Los personajes Creo que era como Un tipo de vestimenta Que te podías ganar Si Uy Listo Como skins No Como skins Aparte de los personajes Como una Vilma La Vilma negra O la Vilma normal Si O En sus versiones Random No Como tal Como había uno Creo que de un fin Con Un fin En su Si ubicas a fin En el humano Si Bueno ahí te va Había uno De ese fin Pero con Fer Fer Algo así Su versión Que era Que era De De Hierba Ok No ¿Por qué no puedo pasar esto? ¿Tú ya lo pasaste? No Estoy Estoy batallando Creo que es Presionarle A la Justo cuando ya va a brincar Y alcanzas más Impulso Creo eh O eso me da la impresión Uy Tienes razón Toda la Tienes toda la razón No llego Voy a cambiar de Colchoncito A ver si Uy Uy Amigos Ya me estorben ¿Verdad que te terminan estorbando? Si No No ¿Por qué chocaste conmigo? Yo te chocé contigo Estás atrapado El mismo que yo ¿Verdad? Sí El mismo que yo Estoy atrapado Ahora Ahora No No te caigas animal Ah Ahora 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 Ya la llevo Ya la llevo Ya la llevo Ahora sí Ahora sí No Ahora sí ¿Por qué te pusiste en mi cabina? Ese verde Ya metí Ese verde Ahorita Y no pasamos Dice Es que el verde El verde Ese es Fortnite No, no, no Este es Fall Guys Se llama Y nos eliminaron a los dos Ahorita vamos a jugar Ahorita vamos a jugar Este Forza Sin falta A ver Vamos a invitar a Tú tienes el grande falso De pura casualidad ¿El grande falso? Ajá ¿Sí? ¿Sí? Yo lo quiero comprar Para ¿Cómo se llama? Ya viste que hay una modalidad De tipo carreras Que hasta te cambian los autos Y Y eso Ah Y Yo quería Quería comprarlo Para ver Pero Pero en mods ¿Verdad? No sé si Es con mods La verdad Te miento Veo de que Hay bastantes streamers Que lo juegan Pero no sabría decirte Si es con mods Sí Creo que son mapas creados Ahí estás jugando conmigo ¿Verdad? Sí ¿Qué es esto? Es agua Creo que sí Ah no Ya sé que es Creo No No Ya lo entendí No Me caí Ya Ya No Me choqué con un planeta Uy listo Lo tengo Lo tengo Lo tengo No Planeta estúpido Bien Hola No 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 Me está yendo pésimo Estas últimas dos partidas Creo que la primera Sí fue suerte de De principiante Sí Dice Ya te envié solicitud León Tik Tok Aquí en ¿Dónde me enviaste la solicitud? No me llegó Ahora 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 Hay estrellas Hay estrellas Que me intentan matar Ahí te vi amigo Aquí voy a ir Oh ya Ya sé cuál es este Ya sé cuál es este Correle No No le agarré bien Perro No No llegué Yo sé Ok Ya lo tengo Ok No No Yo estaba ahí Estaba ahí ¿Ah sí? Sí Sí Estaba ahí En la En la ¿Cómo se llama? Es de que yo soy malo En lo de los puentes de cristal Ok Y ahí estoy atorado ahorita No Llegué No llegué A ver Ay Me puse nervioso Porque pensé Que él solo No ¿Qué pasó? Ahí voy Ahí voy Ok No No llegamos Otra vez Llegas al jardín Al de Fall Guys Para jugar Ok No, no llegué Llegué casi Oye No te veo tu solicitud Ey León TikTok No veo tu solicitud ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos eliminaron? Ni idea Eliminaron Matín No, ¿verdad? Eh No Sigo Ay Qué raro Pues a mí no me eliminaron No me votaron Gabriel dice ¿Y cuándo? Rex El Forza Sí, sí Ahorita lo vamos a jugar Ya le quedan unos minutos de esto Sí, vamos a jugar Forza En unos minutos Uy, como que a tu público Ya está obsesionado con la Forza Sí Es que yo también Le gusta la adrenalina Somos todos Le gusta la adrenalina Le gusta la adrenalina de la carrera Claro, no Pero fíjate Si no es porque a mí me encantan Todos los tipos de videojuegos Pues Sí estaría yo nomás jugando Forza Todo el tiempo Pero Siempre juego a otras cosas O sea Trato de jugar de todo Conocer de todo Eh Tal vez no ser el mejor No ser el mejor en En alguno en específico Pero Jugar y agarrar la La cura Es lo que a mí más me gusta Ir conociendo Todos los juegos Que me digan Está chévere Oye, has jugado tal Simón Oye, has jugado Simón Todo Simón Simón, Simón Yo la Yo la que estaba Bueno La que quería comprar Pero no Creo que no hay para Para PC Es el El NBA 2K NBA 2K Sí No lo he jugado Está muy bueno La verdad Últimamente Creo que Ay, Diosito santo Cómo me caía ya Me pacharraron las bolas Uy, uy, uy Sí, una No tiene Brinca mano Sí, llegué Dice Bro Dice Hola, soy nuevo ¿Qué haces? No, porque no estaba Aquí cerca Pues estoy jugando Un poco de Fallon Guys Es un juego Muy divertido Gratuito Lo puedes descargar Gratis Es de Epic Games De los mismos Que hacen Creo que Fortnite Y Gears of War Sí Muy buen juego Yo soy muy pro Profa Ok, León León, mándame tu GameTark Sí Mándame tu GameTark Y te mando la invitación A ver Ah, acá está Ya la vi Ya la vi Ahí te estoy invitando No lo había visto Discúlpame Ahí te vas a venir Ahorita De nuestra partida A la partidation Sí Que nos ayudas Oye Ya estamos eliminados No Salir Salir Ah, mira Ahí está acá El Ah, mira Yo lo podemos jugar Oye Ojalá Sí Lo podemos jugar Claro que sí Sí Que sí Alejandro Alexei Podemos jugarlo Por cierto Soy Jefe Rex Suscríbete Nuestro canal Es de videojuegos Y más allá O sea De todo De hecho Estoy apuntando Una lista De videojuegos Solicitados Por los suscriptores Y hay una lista Algo grande Me están pidiendo Desde Call of Duty Y Warzone Me lo han pedido igual Me han pedido Mortal Kombat Y me han pedido igual Ah, mira Aquí está Mi compa Vamos a jugar Ya no podemos en dúo Vamos a jugar En Escuadrones Sale Ahí está Listo Bueno También me pidieron Uno que se llama ¿Cómo se llamaba? Battlefield 5 De la Segunda Guerra Mundial Ese está bueno Ya lo acabo de descargar Y uno de Thunder Como de Guerra De la Guerra Mundial Ese también Ya te suscribiste Gracias Otro suscriptor más Ya somos 302 Vamos pasando la barrera De los 300 No saben Cuánto he batallado Para pasar esa barrera A ver Un mensaje de Diego Diego dice Dice Invita Claro que sí Diego Te vamos a invitar Vamos a invitarte Dieguito Pero creo que solo Podemos ser 3 Ah No sabía eso Sí porque solo Hay 3 plataformas Y creo que solo Podemos ser 3 Y no me equivoco Ok Estamos invitando A Dieguito El Diegation Ya se vino Hola Diego Hola Diego ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal la escuela? ¿Cómo te fue hoy? Puro 10 En las tareas ¿Si las hiciste Las multiplicaciones ayer? Sí Ah es todo Porque eso de andar jugando Sin haber terminado La tarea No se hace Hoy viernes Pues tienes chance De hacerla el sábado ¿No? Sí No hay verdad Pero bien Yo siempre he sido Yo siempre he sido Fiel creyente De decir No pues hago mi tarea Yo el viernes Para tener el sábado Y el domingo libre Ah claro Yo siempre he sido Fiel creyente Eso Cuando yo estaba chico Me decía Ay que flojera Pero pues Pero déjame decirte Que también me puedo Considerar Del club Club de Las cartulinas Del domingo A la medianoche Oye mamá Oye mamá Me encargaron Una cartulina A la medianoche Del domingo Sí Imagínate Pobre dolor de cabeza De mi madre No hombre Pero valió la pena Pero valió la pena Ah mira Pasé Ya pasé En mis tiempos No es que me quiera oír viejo Pero si lo soy Ajá En mis tiempos Pues no había internet ¿No? Había unas estampitas Ahí llegué Había unas estampitas Ay se me olvidó Uy se me olvidó El nombre ¿Cómo se llamaba? Dice Yo llegué a doscientos Seguidores Y me banearon la cuenta Ah Oh muy bien Alejandro Haz tu tarea Mientras no es el directo Está perfecto Nomás no te distraigas mucho Concéntrate Porque a veces Se ocupa Concentration Al mil Para hacer Sobre todo cuentas Ese es mi coco English ¿Cómo se llamaban Las estampitas Esas que dices? Pues Déjame Me uno Perfect Dale dale Únete Únete Invítame Ay se me olvidó Su nombre Ah no ya 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 estoy contigo Es todo Dice Fuimos al par Fuimos al parque Todo Porque cuando mi mamá Me revisó mi mochila Yo me escondí En mi cuarto Muy bien Dice Se puede jugar Hasta cuatro personas En Free Fall Guys Ahí está Mira Ah mira pues que bueno Vamos vamos compas No me peguen Ay te estoy pegando a ti Brinque Brinque Ahí va Ah me caí Me volvieron Brinque ¿Y nadie tiene la entidad De realidad virtual? No Mi primo tiene Pero Pero no creo que me lo presto Porque él está viviendo allá En En California En California Sí Él está allá En ¿Dónde se llama? ¿Cómo se llama allá? No es Wiscovina Se llama En California No donde Cerca de Beverly Hills Por allá Donde viven los Famosos Los dos ¿Cómo se llama? ¡Cómpretelos! Flet Eeeh ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Me golpean! Para jugar Y hacer live Claro Mira Yo me gustaría Comprarlo Pero para Ay ya me caigo Comprarlo Pero para ¿Ustedes pasaron? Yo sí Yo no he pasado No he pasado Ah ya pasé Ya pasé Ya pasé Usando Lifehacks A mí me gustaría Pero para PlayStation ¿Sí? No 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 te caigas No te caigas No te caigas Ahí está Ya llegamos Ya llegamos Ya llegaron ustedes Oye ¿Puedes Fortnite? No Si lo he jugado Si lo he jugado Alejandro Este es otro de la lista Que me han pedido Fortnite Es el segundo lugar Sí El primer lugar Era Minecraft ¿Sí? Minecraft Ajá Segundo Fortnite Tercero Este ¿Cuál otro verás? Oiga Si es cierto ¿Cuándo vamos a jugar Minecraft? Minecraft Buena pregunta Mañana No jugué No jugué No jugué el otro día Mañana Puede que sí juguemos Minecraft Pero si se Si se permite Oiga Acá dice Ese Diego Tiene que terminar las tareas ¿Oíste Dieguito? Dice Dice En el mercadito Encontré Unos a 300 Solo faltaba Un audífono Dice Alejandro ¿Qué es esto? Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah ya sé ¿Qué es esto? El azúcar No, 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 no O sea, es de no caernos. Sí, básicamente. Los óculos se pueden... Minecraft, muchas cosas se pueden. ¡Eh, león! ¡No, gilazo! Vamos, amigos, brinven por mí. Yo les he hecho porras. ¿Moriste? Sí. No brinqué bien. Choqué con alguien, me fui. No calculé. Está bien rápido, cuidado, cuidado. ¿Ya acabaron la partida o todavía siguen en la partida? Yo sigo viendo, sigo echándole porras a el hat. Imagina, que no me fijo, que no fijo el like. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, dale, dice la ña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, su máquina! ¡Dieguito, vamos, Diego! ¡Diego, vamos, Diego! Ahí sigues, Diego, ¿verdad? ¿Tú eres el cartoncito de leche? ¡No! Ah, entonces... ¿Quién era el cartoncito? ¡Racing! ¿Quién era el Razzle? ¡Vámonos, Razzle! ¡Tú pez! ¡Gana por el equipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se cañó! ¡Vamos, cartoncito de jugo de fresa! ¡Tú puedes, San Luis! ¡Cartoncito de San Luis! ¡No, Razzle! ¡Vamos terminando de este stream con mi compa el Azz! ¡Ya estamos por terminarlo y después puro forza! ¡Me van a echarse de echarme un baño porque voy llegando del jale! ¡Me puse directo a jugar! ¿Cómo a qué hora? Creo que a las 8 te vas, ¿verdad? ¡Elas! ¡Ah, gracias por las rosas! ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Ya nos salimos! ¿Qué? ¿Quién es el pato? ¡De nada! ¡El león! ¡Sí! ¡Patito de patito! ¡Sí! ¡Ya terminé la tarea! ¡Oh! ¿De qué era, eh? ¿De qué era tu tarea, Alejandro? ¡Alexei! ¡Uy, mira! ¡Está un pato! ¡La acabaste rápido! ¡Eres rápido con las tareas, eh! ¡Ahí estamos! ¡Ah, patito! ¡Ok! ¡Patito de patito! ¡Patito, patito! ¡Vámonos! ¡Perdón, patillo! ¡Es todo! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Es todo! ¡El patito no puede volar! ¡Sí, no huele! ¡Y si está cayendo al vacío! ¡Va a comenzar a suelar! ¡A batallita! ¡A la! ¡Ay! ¡Va a jugar el niño con nosotros! ¡Diego! ¡Qué si vas a jugar con nosotros, Dieguito! ¡Al Forza, sí! ¡Ahí está! ¡Es mi amiguito en Hacker! ¡Dieguito Hacker! ¡Tengan cuidado con él en Forza! ¡Porque así de chiquito, pero picoso! ¡Puro primer lugar, mi amiguito Dieguito! ¡Ese que nos salva en los torneos! ¡Oh, sí! ¡Nos conviene estar que esté nuestro equipo! ¡Diego! ¡Sí! ¡Te están diciendo ahí en el chat, Dieguito! ¡Sí! ¡Ándale! ¡No, qué! ¡Me desconecté! ¡Oye! ¿Cómo hablan? Dice Hablamos Pues es con un micrófono ¡Me sacó! ¡Sí! ¡Se llama! ¡Tiene que ser! ¡Te sacó, Diego! ¡Me sacó! ¡Ok! ¡No, Gilazo! ¡Cómo que me tiras! ¡Ay! ¡Me desconectó! ¡Ay, Diego! Dice Matemáticas Y división de multiplicar ¡Ay! ¡Era matemáticas! Debes de ser bueno, Alejandro Porque yo recuerdo Sí Que mi escuela Mi materia Que más león sufría Era matemática Por eso es que decidí Estudiar medicina Ser doctor ¡Mira, jepe rex! ¡Mande! Jepe rex Mira, pícale la X Y así te vas a lanzar ¡Ah! Mira, mira Ahí está A ver Es para que Te la hacen mejor Ya vi cómo Eso era lo que hacía falta Hace rato Sí Ajá Gracias, Dieguito Te digo que eres hacker Eres un hackercito ¡Ay! ¡Ay! ¡Me di en el hocico! ¡Ah! Ya la voy armando ¡Me di en el hocico! ¡Qué bendición! Ahí está Ya está Me trepé Me trepé Eso Ya vi que todos Los que estábamos Hace rato brincando Ya no sabíamos De ese botón X ¡Ja, ja, ja! Yo, yo la aprieto Como loca La barra de espacio Ahorita ¡Sí! ¡Ay! ¿Pasaste rex? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes de qué? No puedes ¿Eh? Yo todavía Sigo atarada Aquí donde nos encontramos ¿Puedo ser tu amigo? Claro que sí Alejandro Alexei Puede ser mi camarada Siempre Pásame tu game tank Aquí a través de chat Y te agregamos No puede ser No puede ser Que me haya atorado Yo igual Estoy en Fortnite Jugamos a las 8, ¿no? Yo también soy niño Y soy bueno A ver cómo juegan ¡Ah, muy bien, León! ¡Ah, perrísimo! Ahí está Ahí tenemos otro compa Ya pasé Ya pasé Para jugar Fortnite, ¿eh? ¡No! ¡Te caíste! Oye, pues Dice El añade Dios me gusta ¡Uh! ¡No puedes sí! ¡Gracias! No olviden Compartir el like Para llegar a más Dice Diego Doctor Jefe Rex ¿Mande? Ahí me estoy escribiendo Dieguito No olviden suscribirse En YouTube, ¿eh? A ver, déjalo Compartan A ver si se unen ¡Bravo! Compártanlo Compártanlo Ahí está Oigan Por cierto No olviden suscribirse Ahí A A YouTube Ya para romper Esa barrera De la maldición De los 300 Se suscriben Yo sé el 9cientos Dice Yo sé el de 200 Ay Era el de 252 Sí Pero es el 252 Dieguito Pero fíjate Como duré Duré un rato Sin Sin transmitir Una semana Que estuvo feo Acá En el hospital Este No pude conectarme Una semana Y Esa Esa semana Me hicieron Que se suscribieran Bastante Tengo que ser Constante Ya entendí Y pues yo juego Diario Nomás que esa semana No pude Por más que yo lo intenté No pude Llegué muy cansado Fíjate que 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 así me pasó De que De que Pues los seguidores No vamos a llegar Estamos muy atrás Equipo Ay me estoy cayendo Ay te tomé Creo que te empujé Qué bendición No lo empujaste No Yo me caí Por gilazo Te resbalaste Te fuiste de fun No amigo No me empujes No De los hijos Cancerbero me decían Jefe Rek El Deadpool Que te dijo Cuando le hice La segunda oportunidad Era la tercera Ya Dieguito Este Me dijo Que pues Era un gusto Conocerme Y que Me deseaba lo mejor Que Este Pues que no sé Ya no iba a estar Aquí Pues conectando Conmigo Creo que se debe haber Desuscrito A mi canal Porque Ya había pasado Los trescientos Y cuando terminé El stream Tenía doscientos noventa y siete Creo que si se desuscribió Pero pues Lo que Los que están Suscritos Poquitos Pero seguros Y de calidad De lo poco Digo Si De lo bueno Poco Exactamente Es preferible Saber que tengo A mis amigos Mis camaradas Aquí Si llegué Si llegué No yo no he llegado Yo no he llegado Uno Si llegué Que la noche Que la noche Ah dice En fortnite En fortnite Y en fan Guys Debe alexei Ok Vamos a buscarlo Yo Yo me estoy Yo me estoy Yo me estoy Yo me estoy Clasificando Gracias De ustedes Porque si no Yo estaría Bien Chuteado Comparto Comparto Dele tap Tapa la pantalla Ok Ahí está Compartiendo Hablando Hablando De eso Tengo Un amigo Que se llama Niesera A ver ¿Cuándo Hago Que se una Por acá Porque igual Es Es Streamer Creo Ah muy bien No estamos No hemos perdido Hemos pasado A la siguiente Clasificación Pasando esta Voy a unir A un camarada ¿Qué se hizo? Voy a unir A un camarada No Ay Y el Luis ¿Qué onda con el Luis? Luis anda Bien ocupado Trabajando Estoy seguro Que Bien cansado ¿Cómo se cayeron? Uy 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 A ver Pásenle Oigan Mande Mande Bien Mande Rek Aviéntate por ahí No Me rotaron Ahí Ahí Para que te avientes Y salte Sin mi No Si no Que soy hacker 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 Nadie quiere caminar Nadie quiere caminar Debole 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 ¿Cómo? Patito 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 Quedan cuatro escuadrones Llegamos ¿verdad? No Valimos Vamos a agregar a mi compita Segura Uy Yo ya me tengo que ir Ya Ya me tengo que ir Ya Bueno Lo le agregó Jugamos una Y luego hacemos La transmisión De fort De fortnite No De fortnite Forza Si fortnite Fortnite Es el que más piden También Después de minecraft Yo te diría Que si al fortnite Pero pues ¿Tú sabes jugar fortnite? Te digo de que soy malísimo Pero si quieres Podemos intentarlo Arre De negativo Negativo Con la que barre Arre con la que barre Si Oye Te mandan saludos Vieguito A ver A ver Como me salgo De ¿Quién me manda saludos? Mi 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 administradora Acá Abrir grupo Saludos Mi esposa Administradora Dice Bueno Pues Yo me voy a Retirar Ya El Mucha suerte Hoy En lo que vayas a hacer Y Pues gracias por Estarme Incluyendo en tus streams Y también Este Pues mostrarme este juego No lo conocía No lo conocía Ya sabes Aquí para eso Están los amigos Para 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 jugar Para pasársela bien Para Pues Irse apoyando Poco a poco Es todo Pues mucha suerte Hoy Gracias por la invitación Y mañana A ver que rollo ¿No? Con Con El El Este Por Con El Minecraft El Minecraft Simón Con El Minecraft Lo que Lo que Quieres Jugar Se puede Jugar Si quieres Dedicar Una hora De Por Nos vamos Al Minecraft A comenzar La La Mega Mansión Sí La Mansión En el Árbol Lo que Ya me has dicho ¿No? La Mansión En el Árbol Comenzamos La Mansión En el Árbol Ya Comenzamos A tener Las cosas Para que Ya podamos Comenzar A minar Y hacer Tanta Cosa Mientras Tanto Yo me despido A todo Tu chat A todo El Mío Nos vemos Un placer Haberlos Que he tenido Aquí en el En el Directo Y pues Nos vemos En un rato Bueno Nos vemos Mañana Perdón Rex Los vuelve A ver En un rato ¿No? Sí Aquí vamos A seguir Buscándole Lo del Forza Vamos a seguir Con el Forza Y pues A darle duro A darle duro Ya por Si Si nos Topamos Los veo Por ahí En el Chat De Rex A ratito Por ahí Así es Aquí te espero Muchas gracias Por ahí Nos vemos Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana El ASXD Hasta mañana Dos sesenta y seis Ahí está No olviden suscribirse Ahí está Mira acaba de salir El ASXD Acabo de agregar A un compita Que quiere jugar Con nosotros Esta partida Y ya nos salimos No está listo No está listo Yo si estoy listo Ah mira Chill Story Está listo Ya quedó Ya te agregue Le dije No No está listo A ver A esa le mandé La solicitud Pero Pues no No se agrega Estoy listo Hace con la gallina Cerrasek Y Está Vámonos Y Fuimos Dice Bye Dice Dile de mi parte Oh ya Le inicié Cansó A ver Que estábamos Acá Escribiendo Contigo Adiós Buenas noches Descanso Ese Diego Oye Eres tú Una sensación Diego Tu voz Es Inconfundible Mande Si 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 Que deberías ser locutor Si sabes que eres un locutor Pues por tu voz Uy El Añá dice Forza Ya estamos en eso Esta es la última partida Última partida Y nada más que no quiero Y de ahí nos pasamos Termino esta Y voy a comer Y ame uno Perfecto Yo me voy a echar un baño rapidito Porque voy llegando del trabajo Todavía traigo mi filipina del hospital Mira Mi traje de De médico Hospital Si Que bendición Ahí está Oye ¿Has visto alguna vez La universidad Donde yo estudié? ¿Lo has visto? ¿Yo? Si ¿Cómo se llama? La UAG Creo que si me suena Si El estadio 3 de marzo Ah Creo que si No 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 ¿No te suena el estadio 3 de marzo? Si Si me suena El que está por Creo que Está por El que nos vendió un carro Ajá Un carro Un señor Nuestro carro El que tenemos ahorita Creo que se estudiaba ahí Ah mira El señor Si Y dejó un gafete Nuestro carro Ah mira Y no tiene un tecolote Que era su carro Un búho Ay No tiene en el gafete un búho Porque antes era No porque ya es viejito Oh si Muy viejito El señor O el gafete El gafete Y el señor igual Las dos cosas Las dos cosas Para no fallar Ahí vamos Llegamos Dice gracias bro Por apoyarme Oye si Te agregué Es bebé Alexey Ya te agregué No No me supo Ay perdón Dice muchas gracias Por ayudarme En mi nuevo canal Claro que si Vamos Dieguito Llega Diego Brinca Ahí Eso Brinca Eso Eso Dieguín Quítate Ándele Con tu pez No Peti Por andar de peleonero Ya ves No Ah ese Diego Dice Ya estoy en la Torres Bodet Ok Ah no Si me quedé Ok Si clasificamos A la siguiente Ronda Verdad Si Es todo Es todo Que vende Dice A que hora vas a hacer El live Después de tu baño En cuanto me bañe Yo creo que tardo 10 minutos 15 nomás es quitarme El sudor que traigo Encima Me cambio de ropa Y listo Vamos Mande Y si jugamos Después de forces Si jugamos Call of Duty Claro que si Ya lo tengo descargado Cual versión quieres Tengo el Call of Duty 1 Call of Duty Mother Warfare 2 Creo que es el nuevo Ah el de Warzone 2 También lo tengo Tengo la colección Hay que jugarlo Arre Arre Con la que barre Barre con la que barre Ya te la copié Arre con la que barre Ay 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 Que buen salto Ay amigo No Me sentí detenido Por un minuto Me caigo Hacemos un directo juntos Claro que sí Claro que sí, hacemos un directo juntos Eh, Alejandro, yo hago directos Con todos mis camaradas Si Diego tuviera también un canal Me harían directo con él igual ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ese Diego ¡Ay, ay, ay! ¡Me tropecé en el primer rinco! Una vez tuve, pero lo eliminé ¿Por qué? Porque no me gustaba ¿Te desespero transmitir? A veces Y lo borré Yo también hacía así como tú Ah, sí, stream Y hacer la... Ajá, stream Y jugar con gente Oh, mira ¡Ay, ay, ay! Me salvé ¡Cuatro! ¿Cuántos minutos quedan? ¡Quedan veinte segundos! ¡Ay, no! Vamos a llegar, vamos a llegar ¿Perdiste? No, no, no ¿Perdiste? Sí, sí A ver No me caí No puedo pasar ¡Eso, once, diez, nueve, ocho, siete, seis! ¡Ahí difícil! No, ya Pero lo bueno que ganamos yo y este Dice Me caíste bien Y te sigo, Brian ¡Ah, muy bien! Muchas gracias, camarada ¡Hola! Bayron Dice Oye, te recomiendo un juego que... Para jugar con personas de tu misma plataforma ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Dice Ahí te sigo, Bayron Salvador López Rodríguez Me caíste bien Y ya te sigo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¿Hace cuándo empecé a jugar contigo, jefe Rex? Hace una semana ya, Dieguito ¡Qué rápido, ¿verdad? Sí Tengo haciendo streams Muy poco realmente, ¿eh? Es... Tengo... Creo que un mes Haciendo streams ¿Por qué no sacó? Porque perdimos Ah Somos maletas Dice Elas Rex El Twitch Lo tienes configurado El idioma inglés No en español Oh, ¿por real? No sabía Porque I speak in English Because I don't know I don't know ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? No sé ¿Qué es eso, bro? I know How to speak English A little bit Because I live in the borderline ¿Sí? O sea Quise decir Que Sembrar un poquito De inglés Porque vivía En la frontera I'm from The borderline Bueno, ahorita Me voy a unir, ¿eh? Ok Yo también Yo creo que Hasta aquí Vamos a terminar Esta transmisión De Fall Guys Estuvo perrísimo Una recomendación Del El AS No olviden De suscribirse con él El AS XD Ahí está escribiéndome En el chat Él es puros Puros de Minecraft Y Él es mi maestro De Minecraft De hecho Ok Pues Fue un gusto ¿Mande? Yo tengo un mapa Completo En Minecraft Oh Pues hay que hacer uno Dice Sí Clasificado Ok Oigan Pues vamos a terminar Esta de Fall Guys Para empezar Inmediatamente Ahorita Después de un baño Rapidísimo El de Forza Horizon ¿Sí? No olviden Suscribirse Si me están viendo Por primera vez Hay stream diario De juegos solicitados Por los suscriptores Así que Si es la primera vez Que me estás viendo Escríbeme Tu GameTark Y te agrego ¿Sí? A mis A mis contactos Dice Chale No hablo inglés No No ocupas hablarlo Con que lo entiendas Con eso Ya con señas Y Te Dice Pues te Te haces entender ¿Sí? Con que sepas El yes Y el no Es suficiente Y una y que otra Grocería Para defenderte Ándale Just like that Diego You know how to speak Bad words in English Voy a comer provecho Dieguito Nos estamos viendo Gracias Voy a echar un shower Gracias por transmitir Conmigo Está conmigo Dice mañana El Fortnite Y el Minecraft Oh Absolutamente Las No lo olvides Que vayara Vamos a estar A ¿Vas a Al ver A hacer Live Sí, sí Mañana solo tengo que ir A un baby shower De un amigo De acá del hospital Y Pues tengo que ir A comprar el regalo Del bebé Es una niña Así que es algo Color rosita Que tengo que comprar De Barbie Yo creo Y este Dice Gans Cuando el Forza En este mismo instante Gans Voy a echar un baño Porque voy llegando Del hospital Mira Traigo la La Filipina Llego Lleno de sudor Este Déjame baño Me cambio Ya me pongo Mi ropa de stream Sí En 10 15 minutos Mande Y si ahorita Jugamos Roblox Y te enseño Cómo puedo mover Las manos En los lentes Si te abrazo Ah perfecto Tú tienes los lentes De realidad virtual Me imagino Sí Ok Sí puedo jugar Sí Nomás que mira Después sería Después del Forza Horizon Porque ahorita Ya tengo una lista De espera De que todos Vamos a jugar Este Forza Tenemos pendiente El desafío semanal Con un carro Tenemos que ganarnos Esos puntos Nos van a dar Esos puntos De la serie Dice Manda notificación Porfa Sí claro La notificación llega A través de De YouTube Activa la campanita Activa la Esa es mi plataforma Que yo uso Principalmente Bye bye Dieguito Aprovecho Bye Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Dice Me manda notificación Claro que sí Ahorita te mando La invitación Del convoy Sí Dame chancita Nada más De pegarme Este shower Y no tardo nada ¿Sale? Dice Y Brauhala Claro que Brauhala También vamos a jugar Todo lo que se Que se pueda Alejandro Para que hagamos Un stream juntos Tú me dices Cuando programamos Ahí el stream Y grabamos juntos Un directo ¿Qué te parece? Ya sea por Twitch Por TikTok O por YouTube Yo transmito En las tres plataformas Simultáneamente Creo que no se debe Pero yo lo estoy haciendo A ver cuánto tiempo dura Y este Claro que sí Hacemos Una transmisión Claro que sí Soy doctor Especialista No nomás soy médico Sino que estudié Una especialidad Después de estudiar La carrera Estudié todavía Unos años más Para adentrarme En lo que es La medicina familiar O sea Sé de bebés De niños De adolescentes Adultos Abuelitos ¿Verdad? Embarazadas De todo Fácticamente Soy un metiche En todo el área Del hospital Un metichón Dice No se debe Cuando tengas Ah sí Por cierto La siguiente semana Sí voy a tener Doble turno En el hospital El jueves Y el viernes Pero eso no va a quitar Que llegue Que llegue Que llegue A hacer un stream En la noche Todas las noches Por lo menos Una hora De los Los retos De temporada Y con mis Camaradas Suscriptores Recuerde que son Cupos limitados Para las carreras Sí No sé cómo Voy a tener Que idear Sí Para poder Este Pues estar los que Realmente Quieran ayudar Y hacer el reto A la primera Dice Gans Mi hermano También es médico Ah mis respetos Para mi colega Hermano del Gans Tú más que nada Gans Puedes ver Todo lo que ha Batallado tu hermano Para ser Para ser médico Es una formación Militar Estricta Es muy difícil Sí Pero Si te gusta Lo puedes llevar a cabo Fácil Dice Oye pasado mañana Podríamos jugar Para bajarla Sí Sería muy temprano Alejandro Este Porque en la tarde Tengo consulta Tengo Yo trabajo todos los días Pues prácticamente Pues no lo podría llamar trabajo Me gusta mi profesión No sé No sé si es hobby O trabajo Porque vivo de él Pues sería trabajo ¿No? Pero ya una vez que Está estable Económicamente Y todo Pues ya nomás iría a trabajar Pues por gusto Dice Va el viernes Va Claro que sí El viernes En la noche Daría una transmisión De Forza Nada más Tal vez Sí Si no llegó muy tarde Del doble turno No Sabes que No podría el viernes En la noche Sería El sábado En la noche Podría ser O el domingo O el domingo temprano Dice Gans Sí la verdad Me siento orgulloso De él Oh sí Gans Me imagino que hubo Tiempos en los que Ni lo viste Cuando estaba de guardia O cuando estaba Con exámenes O cuando No sé El internado El servicio Son guardias De 36 horas Muy desgastantes Y Pues que no deberían De existir ¿Verdad? Aunque te preparan En cierta forma Al desvelo Al desgaste físico Emocional Donde no puedes dormir Comer Descansar De manera adecuada Así que cuando Ya sales A la vida real Pues sales Bien entrenado Sí Es como en la guerra Te entrenan Para la guerra Si no El primer balazo Ahí te da Un estrés postraumático Con este Flashbacks De Vietnam Entonces Tienes que estar Bien trucha ¿Verdad? Con tu agilidad mental Al 100 Y pues Es toda una formación Es una formación Se los recomiendo Si tienen vocación Si lo hacen por dinero No es para ustedes Amigos No es para ustedes Ser médicos Tienen que tener formación De vocación Sobre todo Y pues Gusto por ayudar A las demás personas Porque a veces Ni siquiera te dan Las gracias Pero lo tienes que hacer Por gusto ¿Verdad? Porque pues No sé Mi ideología es Tratar como Te gustaría que te traten ¿Verdad? Y eso pues Es amor y paz Amigos ¿Sí? En todo lo que hagan Haz las cosas Como te gustaría Que las hicieran Para ti Para los demás Eso es servir A los demás Y es empatía ¿No? Entonces hay que ser Empáticos con todos También cuando Te maltraten Pues hay que tratar De entender Por qué es Esa persona así ¿Verdad? Y pues sacarle la vuelta Para que crear El conflicto Bueno Dice La regañiza Es tan La regañiza Que me da De mamá Es tan peor Dice Yo quiero ser militar Pues si mira Si te da buenas regañadas A la hora de ser militar Pues si te va a ayudar A aguantar la friega Bueno Ya me voy a ir a bañar Porque se va a ser tarde Para el stream Voy a apurarme Rápido Rápido ¿Sale? Este Mi ID Mi ID Dice el Aña Aña Pásame tu GameTark A través de Ya creo que somos amigos Aquí en TikTok Escríbenmelo Escríbenmelo Y te agrego Te agrego para el Forza ¿Ok? Escríbenmelo A través del De ahí Del chat Ahí nos estamos viendo Gans Ahorita nos vemos Bye bye Y Alex también Fue un gusto Gracias por suscribirte Ahorita nos vemos No te vayas Ahorita no te vayas Dame unos 15 minutos Un shower Y empezamos una transmisión De Forza Horizon Te vas a sorprender Con el garage que tengo De más de mil Mil carros Mil carros Bueno Ahorita nos vemos Adiós Nos vemos Estamos terminando La de TikTok Y la de También La de Y la de